La tarde de este martes se llevó a cabo la ceremonia de río de bandera, encabezada por el personal de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar y la Procuraduría de Protección Ambiental. En su mensaje, el director de la CAEBEN, Neftalí López Hernández, destacó la importancia de conmemorar esta fecha histórica para el país. La ceremonia solemne de arriado de nuestra bandera nacional, con motivo de las fiestas conmemorativas al 214 aniversario de la independencia de México. Estamos reunidos para brindar honores a nuestras y nuestros fundadores del país, como el cura Miguel Hidalgo, el cura José María Morelos y Pavón, así como a José Fortís. Grandes figuras de la lucha histórica por México como nación libre y soberana. Fue durante la madrugada de aquel 16 de septiembre de 1810, cuando con el célebre grito de dolores, don Miguel Hidalgo, aquel sacerdote criollo que era poseedor de un incansable trabajo con las comunidades indígenas y mestizas, dio inicio al movimiento de independencia. México nacería de las brasas culturales, avivadas desde la época colonial, en búsqueda de la cohesión de todos sus integrantes. Como parte de un acto que refuerza los valores cívicos de la sociedad, la actividad pretende contribuir a recordar a la ciudadanía la memoria histórica del país en este aniversario número 214 de la independencia de México. El padre de la patria tocó la campana de la iglesia convocando al pueblo a levantarse en armas en pos de la independencia de México. En Dolores, Guanajuato, pronunció un histórico discurso junto al grito, viva la América y mueran los gachupines. Siguiendo este gran ejemplo, es momento para que todos nosotros desde el servicio público impulsemos con nuestras familias y con nuestra sociedad en general aquellos y todos los principios que nos definen como mexicanas y mexicanos. Principalmente la labor que impulsó esta lucha de independencia, que es la democracia, la igualdad y la justicia. Así también el director de la CAEBIEN, Neftalí López Hernández, recordó a todos los personajes, hombres y mujeres que han sido parte de las diferentes transformaciones del país, consolidando una nación más justa, democrática y libre. Enfoque social para todos y todos los mexicanos, sin distinción alguna. Al igual que ese entonces el padre de la patria dijo contar con una gran cantidad de aliados locales y amigos, lo que le brindó la confianza para iniciar el movimiento independentista. Estoy convencido que hoy todos nosotros, al igual que muchos mexicanos, estamos comprometidos con el país y nuestras comunidades para continuar en esta lucha para forjar un mejor mañana, basado en el desarrollo económico, social, cultural y político, para que nuestro Estado y nuestro amado país, haciendo frente con valor a los nuevos retos que presenta el futuro dinámico y progresista. Informo Paranoti 13, Alexandra Hernández. Informo Paranoti 13, Alexandra Hernández.